Abigail, tiempo del colpado de la costumbre, adelante. Así es, señor Vos, aquí estamos en el show del mediodía. Un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, a donde quiera que estén los dominicanos, el abrazo fraternal de los que estamos aquí, en el show del mediodía, Banco de Reservas, mejor Banco de la República Dominicana, Banco de Reservas, donde sus reservas están seguras, en el Banco de Reservas de la República Dominicana. Nosotros pues también tenemos, nosotros nos gusta, y el show es alegría, información, formación, pero no podemos en un momento doloroso de un compañero no destacar los sentimientos que nos unen al amigo Ruski Pimentel, quien en la madrugada de ayer pues vio partir a su progenitora, a su distinguida madre, estaba fuera del país, llegó temprano, por suerte consiguió un vuelo temprano y pudo integrarse al velatorio. Anoche compartimos, hasta tarde de la noche con él, muchos amigos, también ella era hermana de la esposa de Roberto Salcedo, o sea que había mucha gente acompañándolo y la verdad es que nos unimos al dolor que embarga esta familia. Ayer, que ayer cuando estábamos Grimer y yo en la tarde allá, yo no conocía personalmente a la esposa de Roberto Salcedo, que mujer más extraordinaria, humilde, oye, pero mira, me erizo cuando digo esto, o sea, de verdad, yo no la conozco, Angélica. Angélica, Angélica. Yo estaba hablando con ella y después fue que ella se me dijo quién era, ¿no? y realmente una mujer extraordinaria. Ruskin, yo le decía a Dolphy, le decía a ustedes en el chat, yo me jacto y lo soy, muy solidario, es una de mis cualidades, de mis pocas cualidades. Sin embargo, yo soy en Bromón, país de que a funerarias y cementerios y cosas, eso me afecta mucho. Y así que yo tengo que demostrar mi solidaridad, me la ponen difícil. Sin embargo, Gray me dijo dos cosas y fue a mi casa y fuimos. Y se lo dije a Ruskin, ¿eh? Y que me sentí dentro de esa atmósfera, me sentí bien conmigo mismo de ir a apoyar al compañero. Porque a veces uno dice, yo soy así, pero uno a veces tiene que reflexionar. O sea, esos son los momentos donde el amigo o el compañero te necesita y necesita el apoyo, ¿verdad? Entonces, Ruskin es una persona que nosotros queremos muchísimo aquí. Dentro del dolor. Muy noble, muy noble. Dentro del dolor, yo decía, bueno, la madre ya estaba sufriendo, ya estaba sufriendo. Entonces, dentro del dolor, uno por lo menos siente un pequeño aliciente de que ella, y se fue directito a Dios. Pero me decían de la madre de ella, la madre de la madre de Ruskin. Abuela de Ruskin. Como esa mujer se entregó totalmente durante dos años. A cuidar a su hija. Señores, la nobleza de un ser humano. Por encima de cualquier circunstancia, 24 horas. Y creo que también una hermana de Ruskin que le lloraba. Es que toda esa familia son personas buenas, de gran corazón. Una persona que cuando tú la conoces y forma de alguna manera parte en su vida, ya para ti son familia. Y hermana de un comediante también. Tony Sanz. Tony Sanz. Pero que eso me inspira mucho y me hace creer mucho en la humanidad. Pero hay que decir... Es verdad que hay mucha gente mala, pero hay más gente buena. Oye este dato, diga él. Oye este dato. Pero antes, tú sabes que anoche, ya como eso la di a la noche, la familia quería que la abuela, que la mamá de la señora que había muerto, se fuera. Se la querían llevar. Y ella le dijo, no, yo me voy de aquí cuando todos nos vayamos y cerremos las puertas. El temple tiene su nombre. Agregarle a eso, Miguel, que nos enteramos ayer que la señora abuela de nuestro hermano Ruskin tuvo una isquemia cerebral en los días finales de la vida de su hija. Y prefirió no ir a internarse ni nada para no despegarse de la cama de su hija. Pero ustedes están oyendo eso, señores. Es una familia, mira, lo que Ruskin refleja como persona, oye, nadie puede dar de lo que no tiene. Exactamente. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y evidentemente que los valores del hogar, de la familia, nosotros los llevamos a donde quiera que vayamos. Y Ruskin, eso es lo que expresa, lo que vimos ayer en esa familia. Yo me sentí de manera particular muy halagado de esta señora, porque aparte de que ya no se pierde el show, Iván, Tony me dice que a ella cuando comienza a las 8 de la noche, hay que poner la verde a Abigail, a Abigail, y que ella se sabe del programa. Y así me lo contó. Y yo espero que Dios le dé larga vida para que siga viendo el show del mediodía y nos siga viendo a nosotros en la noche. Y siga viendo a sus hijos, sus nietos y a toda la familia, porque es maravilloso ese señor. En conclusión, paz al alma de la madre de nuestro compañero Ruskin Pimentel. Y si quisimos decir esto de la familia, que es totalmente real, porque si no fuera real, simplemente no lo decimos. Real, de que la nobleza, los sentimientos, los valores de verdad, uno tiene que impregnarlo y uno tiene que mostrarlo, porque esa es la verdadera esencia de la vida. Lo esencial es invisible a los ojos. Adelante, Miguel. Bueno, y tú hablas de paz, y yo que voy a la iglesia católica, en la iglesia hay que impugnir, hay que llevar paz. Porque se ha armado un reperpero, pero un reperpero donde 120 sacerdotes están pidiendo que se explique la venta de un terreno donde se ha constituido un moro, por una plaza grandísima, y atribuyen esto al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Qué sucede? Que la iglesia ha respondido, pero ha respondido a media. Y los sacerdotes no se dan por respondidos todavía, porque le expresaron que con ese terreno, Iván, y a todo el que nos está escuchando, se compró un terreno en el kilómetro 14, y que el dinero sobrante después de esa compra se invirtió en el Banco Central, está depositado, en certificado y en el Banco de Reserva. Ahora, ¿qué es lo que dicen los curas y el pueblo dominicano? Que la iglesia tiene que ser transparente en su totalidad. Y como debe ser transparente en su totalidad, ellos dicen que la iglesia debe decir en cuánto vendieron el terreno, en cuánto compraron el del kilómetro 14, y cuánto es el dinero que está depositado. Sí, pero hay algo peor que todo eso. No me digas. Sí. Tú llegaste así. Yo comento profundamente que haya gente aquí que tenga condiciones tan inhumanas para acabar con el cardenal porque no puede defenderse. No, no, el cardenal puede defenderse. Por las condiciones en que está de salud, que no puede defenderse. Hayan gente que estén acabando con él, que en otro tiempo no lo hubiesen hecho. El cardenal hay que respetarlo. Bueno, mira, yo... Y respetarlo... Pero el cardenal se la jugó muchas veces por este país. El cardenal se ha ganado el respeto. Yo creo que no es un santo, ¿eh? Yo creo que no es un santo. Pero el cardenal... Porque no lo somos ninguno nosotros. Pero el cardenal... Pero se la jugó muchas veces por este país. El cardenal se ha ganado el respeto y en las condiciones que está... En esas condiciones que está, no debe mucha gente. Y gente que no tiene moral para cuestionarlo. Y lo dice uno que tenía... Él ha tenido mucha diferencia con el cardenal. Sí, pero el cuestionamiento viene del interior de la iglesia católica. Porque son 120 sacerdotes que han firmado pidiendo que se esclarecen esta venta. Ahora, necesariamente tienen que mencionar al cardenal. Y... Osoria... Que es el responsable de responder ahora a esto. Debe responder... Hombre, serio, ¿eh? Debe responder con todo. Serio, bueno. Sí. Pero él tiene que responder. No puede responder a media porque la iglesia pide transparencia. Y los curas piden transparencia. Y ellos lo que quieren saber es... ¿Cómo vendieron el terreno? ¿A cuánto se compró el que se compró el 14? Pero es un derecho legítimo. Claro. Claro. Cuestionar no es acusar. Oye. Es que... Que maneja recursos tiene que dar cuenta de los recursos que maneja. Pero eso es una cosa. Y lo otro es lo que está haciendo mucha gente. Pero cuestionar no es acusar. No fue donado. Ahí viene el problema. Que no fue donado el... No. Lo de la casa de San Pablo. No. Perdónenme. Eso. Perdóname. Hombre, tú vienes un día de repente y quieres... ¿Cómo es la vaina? Eso fue... No fue una donación. ¿Qué fue San Pablo? ¿Qué fue? Ellos... Espérenme. Explica, Salvador. Explica. A cambio de una propiedad. Le dieron esa propiedad. Se llama permuta. Una permuta. Del Estado a la Iglesia. Otro terreno. ¿Cuál terreno? Ajá. De ellos, de la Iglesia. Ese es el... Ese es el... Ese es el... Ese es el... Por eso es que los papeles vienen... Por eso es que la... Una permuta. Una permuta. Entonces, más razón. Bueno, pues hay que tener un abogado. Si me regresan el tema aquí, ha formado, ¿verdad? Si me lo regresan... Sí, no, pero tú a veces te coges los temas de nosotros también. ¿Tú te coges los temas de nosotros? ¿Los temas son de quién? Del programa. ¿Y yo soy de dónde? Del programa. Entonces, yo quiero el tema. Usted tiene derecho. Treinta segundos. Ok. En treinta segundos. Entonces, yo tengo más razón. Y el pueblo tiene más razón. Y los sacerdotes tienen más razón a pedir que clarezcan. Pero claro. Porque si hay tanta cosa, que eso no se pierde nada de clareciendo. Pero todos estamos de acuerdo en eso. Exacto. Menos Salvador. No, no. ¿Al Salvador no está de acuerdo? No. Yo estoy de acuerdo que se aclare, pero que no hagan lo que está haciendo mucha gente con el cardenal, porque no puede defenderse. ¿Pero qué es lo que le están haciendo? ¿Nadie lo está acusando de nada? Que no. Ah, pero tú no ve los medios. Oye, Salvador. Oye. Oye, Salvador. Te voy a decir algo que no me gustaría decírtelo. No me gustaría porque yo te vi a ti muchas veces. Acabando con el cardenal. Exacto. Teniendo diferencia con el cardenal. Entonces ya borraste lo que tú decías al cardenal antes. No, cuando él podía defenderse. Ahora que está bajo un Alzheimer así tan fuerte. No, no, no. En condiciones así. No tiene Alzheimer. Sí, pero... Eso no es verdad. No, pero los hechos de él no tienen Alzheimer y no prescriben. No, no. El cardenal está bien. El cardenal escribe una vez a la semana en el periódico y escribe con mucha coherencia. Escribe con un periódico. Tiene que defender a los hechos. Tiene que defender a los hechos. Tiene que defender a los hechos. Eso te lo invento. Que no puede defenderse. Yo sabía que no lo estaba defendiendo, que iba a tirar veneno. Ya tiró el veneno ahí. Pero, 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 pero saquemos al cardenal de la ecuación del análisis. Eso es lo que yo digo. Tú puedes sacar al cardenal de la ecuación. No lo personalices. Es correcto. Ahora, la iglesia tiene que explicarle al país. La iglesia. Somos institución. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque la última carta pastoral de la iglesia dijo a este país que los jóvenes solo tienen el mal ejemplo de los políticos corruptos y de los narcotraficantes. Y yo recuerdo que yo le dije en la cuenta de Twitter de ellos. Yo le dije, no. Ajá. Y los sacerdotes violadores. No es corrupción. También es verdad. ¿Eh? Y el profesor que chantajea a un estudiante para pasar la materia. No es corrupción. También es verdad. Y el abogado que engaña a su cliente. No es corrupción. También es verdad. Y el colmadero que tú pides dos libres de salami y te manda una libre y tres cuartas. No es corrupción. Excepto, Miguel. Y el empresario que escribió en estos días sobre la marcha verde porque a su empresa le cobraron 300 millones que no pagaba desde 2007. Entonces la iglesia tiene que explicar eso. Es corrupción también. También es corrupción. Hay que traer un abogado aquí, Iván, que explique. ¿Eso es reciente, esa imagen del cardenal? No. No, 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 no. Archivo. Pero el cardenal está mejor que de ahí. Está mejor que esa poste. No creo que puede estar mejor porque está más anciano. Señores, el cardenal se la jugó muchas veces por este país y tuvo las, las, ¿cómo lo digo que no sean? La osadía, Iván, la osadía. ¡El coraje! ¡La vaina! Oye, la vaina. ¿Por qué no lo enfrentaban cuando él podía? Le dijo Chuma algunas veces al movimiento social. Sí, sí, sí. Pero él era el cardenal. No, pero él se echó vainas por este país. Sí. Él se echó vainas por este país. Y repito, todos sabemos que no es un santo, como no lo somos ninguno. Y devolvió un dinero cuando Jorge Blanco. El show sale para todos. ¡Madre mía!